A su casa alabando a Dios, todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Hermanos, pueden tomar asiento un momento. Hemos iniciado esta segunda semana del viento y la corona que nos va acompañando durante este tiempo nos lo indica con esa segunda llama encendida. Y el viento siempre va a ser un tiempo de preparación para recibir aquel que cambia nuestra vida, aquel que le ha dado sentido a nuestra existencia. Y por eso es bonito escuchar en esta primera lectura del libro de Isaías, cómo nos marca Dios el camino y nos da una pauta para este tiempo de espera. Y así continúa con estas palabras invitándonos a la alegría. Y es la manera también de celebrar cada uno de nosotros este tiempo con la alegría, porque creemos en un Dios que ha tomado nuestra condición no para criticarnos nuestra maldad, nuestra miseria, nuestro pecado, sino que ha tomado nuestra humanidad para elevarla a Dios. Y ahí está la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso que grande es el Señor en este tiempo del viento, donde nos permite hacer, y justo coincide con la finalización del año, hacer esa raya para la suma y decir cómo está mi vida, cómo estuve en este año de cara a ti, Señor, que eres la fuente de mi alegría. Y de repente nos podemos encontrar con alguna sorpresa, pero aquí es donde el Señor nos invita a levantar la mirada y dar gracias a Dios. En el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, vemos cómo el Señor se muestra haciendo lo que Él vino a realizar, la voluntad del Padre, haciendo el bien, perdonando los pecados, que es lo principal. Pero para quedar en evidencia más todavía, Él le dice a este paralítico que estaba sobre esta camilla, mira, levántate. Se escandalizan los que no quieren creer, se horrorizan aquellos que están de espalda a Dios, pero para quienes tienen fe, como este hombre sencillo, y aquellos que le presentaron a este enfermo ante los ojos del Señor, ellos quedan llenos de alegría, y reconocen que en ese día han visto cosas maravillosas. Nosotros cada día el Señor nos va presentando cosas maravillosas. No perdamos la oportunidad de contemplarlas. No perdamos la oportunidad de agradecer tanto bien que Dios va realizando en nuestra vida. Y de las cosas más sublimas que Dios nos ha dejado, es sin duda el perdón de los pecados, tal cual como hoy día lo señala el Señor, por medio del sacramento de la reconciliación. Y que grande es el Señor también, que cada día se nos muestra en la Eucaristía. Ese pan compartido que es el mismo Jesús, en medio nuestro, como alimento de salvación. Estamos llegando al final del mes de María, donde en esta vida de la Iglesia todo nos lleva al centro que es Jesucristo. María, como mujer pedagoga, nos lleva al encuentro definitivo con el Señor. Con un corazón agradecido por este mes, que ya va llegando a su fin, no dejemos de pedirle a ella que nos muestre el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!